Y entonces iba a decir sabroso, pero no sé qué le pasó a la lengua a mí, que dice sabroso, sí. Y ahí me quedé, no, no, está bien así, chévere. Yo le digo, Carlos Espinoza, y me dice, maestro, si usted quiere trabajar, yo tengo un amigo que tiene una empresa de campana y eso, y percusión, y yo voy. Tú estabas lijando una tumbadora. Entonces, ya yo ven, bueno, si quiere ver lijando eso ahí, bueno, yo agarré mi lija, porque yo llegué con ganas de trabajar, pues, bueno, yo llegué a lijar con que ensayaba, y bueno, que ensayaba, con el pipote lleno de arena y la broma, le digo, mira, allá los muchachos de grupo guardaron un cuero. Ah, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a darle. Le digo, no, vale, yo quiero tocar con un cuero de esos. Entonces, yo me fui. Yo, o sea, que en poca palabra, me lo robé, pues. Y seguimos conociendo un poco más de nuestros artistas y músicos referentes, y hoy tengo a mi lado a mi hermano querido, un gran músico, de verdad, una persona que estima mucho, el gran Joey Jiménez, más conocido como Joey Sabrosey. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias, Dawis, por esta invitación, ¿verdad? Y por esta entrevista que vamos a pasar súper Sabrosey. Así es. Hermano, cuéntame sobre tus inicios de tu carrera musical. Ok, bueno, de mi inicio, como todo niño inquieto por la música, pues en aquel entonces, yo soy venezolano, soy venezolano, caraqueño, 100% caraqueño, de la parroquia La Pastora. Entonces, en cada barrio había septectos, eso que se formaba, o sea, estaban formados de tres cubanos, y de verdad, para aquel entonces, esos músicos, esos tresistas que se les decían, hacían intro, hacían mambo, hacían todo. Entonces, bueno, cada barrio tenía un septecto, y yo iba a ensayar, o sea, ensayar no, a ver, a ver con ellos, y bueno, y me llamó la atención, más que todo, fue el timbal. Y entonces, llega mi abuelo, que para descanse, y ve la inquietud que yo tengo por la música, y él manejaba en una, él le manejaba a una marca de aceite, y eso de que iban a las carreras de motocross, carreras de auto, entonces, a él le gustaba que yo lo acompañara, porque él me, él colocaba los cartuchos, en aquel entonces, no es que soy tan viejo, ¿no? Cartuchos. Y entonces, yo me paraba en el tablero del camión, y a tocar. Entonces, hasta que me cansaba y me dormía, entonces, él fue quien me compró un bongo, y ahí empecé a darle ahí, poco a poco. Entonces, hermano, me dices que el primer instrumento que tocaste fue el bongo. Fue el bongo, fue el bongo. ¿Qué te gustó de ese instrumento? Era la rítmica que tenía, ¿no? O sea, para aquel entonces yo miraba a un, o sea, admiraba a los músicos que estaban en, en esos grupos de ese texto, entonces, claro, yo lo admiraba a ellos, pero ya con el tiempo, a transcurrir el tiempo, me daba cuenta que, de verdad no tocaban, no tocaban como yo, o sea, mi apreciación, no tocaban como deberían de tocar, Entonces, la rítmica. Entonces, empecé fue con los amigos, a un pipote, un balde lleno de arena y eso, que ese era como el timbal, y la broma, como unas perolitas y unas cosas ahí, unos tobitos, que era lo que hacía la fusión del bongo y de la tumbadora, y hasta ahí empezamos, hasta que mi abuelo me compra un bongo. Hasta que recién tuvo el instrumento. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Entonces, ¿quién consideras que son tus referentes para que puedas iniciar en la música? Mi referente, por lo menos en Venezuela, ¿no? Hablando de, pues, soy venezolano, este, hay un señor que se llama Hungría Roja, que fue el primer bongo cero de Oscar de León, bueno, el primero no, el segundo, cuando Oscar de León sale de la dimensión latina, este, Hungría Roja, Frankie Paco Monterrey, que estuvo con Oscar de León también, de eso ahí, Cheo Navarro, en el timbal, Felipe Blanco en la conga, o sea, de esos músicos venezolanos. ¿Y quién más? Y un señor que se llama también Miguel Pacheco, y de afuera, bueno, este, me gustó bastante Ortevillató, Endel Dueño, Frankie, Frankie Malavé, este, ¿qué te puedo decir? Papo Pepín, Ángel, Ángel Hernández, el monocero de La Ponceña, que grabó Milagé, bueno, hay bastantes referentes en algunos, bueno, o sea, de toda esa orquesta, que fueron referentes, porque en Venezuela pasaba, o sea, pasa, o pasa o pasaba, que en Venezuela llegaba mucha información musical, ¿entiendes? Había, este, mucha, mucha información de mucha orquesta, que estaba en el mercado, tanto en Puerto Rico, y Nueva York, y llegaban a Venezuela, entonces uno, había mucha información, y uno se llenaba, o se nutría de, de toda esa información musical que llegaba. ¿Consideras, o has evaluado la diferencia musical, que hay aquí en Perú, con la de Venezuela, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves? Este, bueno, el nivel, el nivel, el nivel musical que está en Perú, es buena, lo que, a, 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 caraqueño, es que, como te dije anteriormente, allá, aquí no ha llegado tanta información de orquesta, como, como llegó allá, pues, entonces, por lo menos aquí, si se habla de un, Luis Pericortí, muy poco, lo conocen, o sea, lo conocen los músicos, porque, claro, pero el público no, muy poco lo conoce, la Mulense, el Conjunto Chanay, que es donde sale, y Santiago, y, y Willy González, entonces, o sea, son referentes que uno tiene, como, como tal, o sea, la nutrición de, de música, que entró a Venezuela, que aquí no, no tenía, o sea, que aquí no, nunca llegó, pues. Correcto. Hermano, la palabra sabrosei. Sabrosei, sabrosei, muy importante esa pregunta, sabrosei, me lo, me lo puso, fue mi esposa, mi esposa Berki, me mandó un besote grandote, porque, yo empecé a, a grabar, y esa cosa, y entonces, iba a decir sabroso, pero no sé qué le, le pasó la lengua a mí, que ella, sabrosei, y ahí me quedé, sí, entonces, no, no, está bien así, chévere, pero eso fue, no tenía todavía, el canal de YouTube, ni nada de esa cosa, entonces, ella en la casa, empezó a decirme, sabrosei, y yo sé, porque me dice, sabrosei, sabrosei, entonces, porque me dice así, esposa, entonces, yo le digo a ella esposa, esposa, porque me dice así, sabrosei, entonces me dice, porque tú estabas grabando, y escuché la palabra, que dijiste sabrosei, entonces, ella me dice, lo puedo usar como tu, tu nombre artístico, en serio, verdad, si mira, se escucha, sabrosei, y tú estás respondiendo, de ahí empezó, de ahí empezó, el nombre sabrosei, que bonito, hermano, sobre tu recorrido musical, por el mundo, las personas que has acompañado, las agrupaciones, que has podido conocer, ¿puedes hablarme un poquito, por favor? de los artistas, sí, con las que has acompañado, compartido escenario, bueno, he, he acompañado, este, muchos se han ido, Tito Roja, este, Junior González, claro, voy a nombrar todo, pero, para no perder la secuencia, por ahí uno que ya, ya no están, y algo que están, este, Junior González, Tito Roja, Andy Montañé, este, Imáez Miranda, Alex Castro, Domingo Quiñones, este, Henry Fiore, fíjate, Henry Fiore aquí, nadie lo conoce tampoco, no, la fuma de ayer, ya se, bueno, ese que canta eso, este, ¿quién más? El hombre Alex Castro, Willy González, Eddie Santiago, Manolo Lescano, Pupi Santiago, este, ¿quién más? este, Lugo, Roberto Lugo, hay otros que se me escapan, pero, bueno, pero si, si ha, esa, si hice su acompañamiento, en Venezuela, había una orquesta, que se llamaba, la Puerto Rico Salsa, y, y era la que hacía, su acompañamiento, hay una lista muy grande, de agrupaciones, si, si hay, bueno, y no, no me, ahorita, no me acuerdo mucho, claro, ahora, volvamos a Perú, ok, que es lo que nos interesa, eso que aún me han pasado, sí, sí, porque, tú sabes que, este, la gente, tiene, tiene algo como, como quien dice que, yo toqué con fulano, o sea, como de grandeza, ok, chévere, se le respeta, pero ya eso, ya eso quedó en el pasado, ya eso fue pasado, ya tú tocaste, ya, ya, hasta ahí, o sea, entonces hay gente, es parte de tu trayectoria, claro, es parte de tu trayectoria, pero hay, hay muchos músicos, que, donde llegan, dicen, no, yo toqué con fulano, yo le respeto su cosa, cada quien, compañero, pero, este, no debería ser así, pues si ya tocaste, ya eso acabó en el pasado, y el pasado, hay que dejarlo ahí, así sea malo o bueno, sí, sí, correcto, también comparto eso, es mejor mantener un perfil un poco bajo, claro, claro, yo no, yo, que no he hecho yo, y, yo no, 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 no ando divulgando lo que, lo que hice, pues, fíjate que yo salgo de Venezuela, yo salgo, cuando salgo de Venezuela, salgo, y yo, este, estaba con la dimensión latina, cuando la, cuando la tenía el señor Luis Pérez, y yo salgo de Venezuela, estando con la dimensión latina, cuando llego aquí a, a Lima, había muchos músicos, que también, le respeto también su forma de, de pensar, y de, de hacerle creer a, a la persona, no, hay, hay una cosa, hay una cosa tan, tan, tan bonita, que sé, que es la sinceridad, yo no puedo decir, que estuve con una, una agrupación, si no estuve, o sea, nada más por, porque la, para que la gente diga, que estuve con esa agrupación, o que acompañase, a, a tal artista, porque, es mentira, entonces, yo cuando llegué aquí a, a Perú, muchos músicos decían, que, que habían tocado con dimensión latina, y yo duré, yo duré casi que, diez años con dimensión latina, ¿entiendes? A la dimensión latina, o, ojo con esto, porque siempre repito, siempre aclaro esto, hago esta aclaración, que la dimensión latina, cuando la tenía el señor Luis Pérez, después, ahorita es que, se volvieron a unir, y bueno, están los, los, como quien dice, los fundadores, están armando la dimensión latina, por lo que hicieron, el reencuentro que hicieron, con la dimensión latina, y bueno. Claro, claro, claro. Hermano, ¿ya cuánto tiempo aquí en Perú, y por qué el Perú? ¿Cómo así tomaste esa decisión, de salir de Venezuela, venir para acá? Cuéntame, por favor, un poco de, bueno, de toda esa cosa, de toda esa, 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 esa travesía. Sí. Bueno, salgo de Venezuela, por lo que, bueno, ya, ya, eso ya es también, como quien dice, ya es su historia. Ya eso acabo de haber pasado, no hay que estar, hablando de los algo, pero yo me voy primero a, a Guayaquil. Ah. Me voy primero a Guayaquil, que salgo con mi hijo, Giorgi, salimos los dos, y entonces, allá no, el mercado, el mercado musical, no es, no es muy productivo, y ahí hay como quien dice, la roca, la, la, la mafia, pues, que ahí, hay un círculo, sí, hay un círculo, que son los que hacen los acompañamientos, pero siempre son los mismos músicos, ahorita no sé, cómo estará, ahorita de verdad no sé cómo estará, si las cosas han cambiado, porque, y entonces yo veía que, de verdad ahí no, no era, o sea, no es que no me, no es que no me daba cuenta, sino que no veía, ahí toqué como cinco veces, en seis meses que estuve, que estuve ahí, que estuvimos ahí, y es donde a mi hijo Giorgi, le hacen una oferta, un señor de aquí, de Perú, le hacen una oferta, una oferta, y le dice que, que si se puede venir para Perú, para Perú, para Lima, le ofreció tanto, vájame, para acá, para acá, entonces yo tengo un hermano, perdón, yo tengo un hermano, que se llama Kelvin, Kelvin Eduardo, saludo hermano, que le explico, mira, te lo están ofreciendo, esto y esto, esto así, y me dice, ya va, espérate, déjame sacar cuenta, entonces sacar cuenta, y me dice, si véngase, pero cuando llegamos aquí, si nos encontramos con el señor, pero el señor, después nos salió con otra cosa, que no era lo que nos habían, nos habían pintado, y es donde empezamos a, a trabajar con una horqueta, que se llamaba, la Vinotinto, de mi hermano, Wildemende, Wildemende, que hijo de, también del señor, Wildemende, que es otra historia, también del señor, Wildemende, allá en Venezuela, entonces ahí donde nos, ponemos como a trabajar, y esa cosa, y veo que aquí hay, este, el nivel musical, está muy alto, y hay mucha discoteca, muchos casinos, o sea, ahí se trabaja, ahí trabaja, lo que no me gusta de aquí, lo tengo que decir, claro, es la forma de trabajar, que se trabaja por horas, es muy diferente, en Venezuela, claro, ya en Venezuela, con un show, de 45 minutos, este, ya con eso tenías tú, un baile privado, pues, este, yo admiro mucho, al músico, al músico peruano, por su resistencia, y a todos mis amigos, siempre se lo digo, pues, yo soy de, o sea, lo admiro mucho, en el sentido que, yo no puedo tocar tres horas, cuatro horas, y ellos andan, hay muchos que se duermen, en el buzo, y cuando se despierta, van con la misma energía, y eso es cosa de admiración, yo no puedo, yo no puedo, o sea, no puedo hacer esa, esa, todavía no estoy acostumbrado, ese traje no estoy acostumbrado todavía, a veces toco tres, dos horas, lo máximo que he tocado, son tres horas, y una hora y media, y otra hora y media, o sea, hacemos una pausa, y arrancamos otra vez, pero así, tres horas, cuatro horas, como lo hacen aquí, como lo hacen mucho, no, correcto, correcto, es mi admiración para todos los músicos peruanos, eso es, actualmente, ¿con qué orquesta está tocando aquí en Perú? Ahorita, este, estoy con Renzo Padilla, el borincaico, ya llevo con él, voy como para seis años con él, ahí cumplo un rol con Renzo de, como de, de dirigir la orquesta, de, como de, de guiar, este, está pendiente, este, los uniformes, la cosa, mira, este, vamos arriba, vamos abajo, lo que ya está, y Renzo me ha dado la apostatal también de, de ser como un Ross Manager, de Renzo, también manejo esa parte. Excelente, excelente, ¿se acuerda que ya hace, más de cinco años nos conocemos? Fue al taller, justamente con otro amigo nuestro, me presentó, recuerdo, cuando recién estamos iniciando en lo que es la, la percusión, la fabricación de instrumentos, recuerdo ese momento cuando recién nos pudimos conocer. Pero cuento todo lo que pasó. Cuente todo. Me lleva un amigo, ¿lo nombramos? El amigo Carlos, el amigo Carlos. El amigo Carlos Espinosa, este, él me dice, yo, yo lo conozco y me dice, maestro, este, si usted quiere trabajar, este, yo tengo un amigo que está, tiene una, una, una empresa de, de campana y eso, y percusión, y yo voy. Bueno, sí, claro, estamos en lo momento. Eso es lo que llevamos allá, recuerdo, recuerdo que llegamos y, tú estabas lijando una, una tumbadora. Tú estabas lijando una tumbadora, entonces tú me dijiste, ya yo ven, bueno, si quiere ver lijando eso ahí, bueno, yo agarré mi lija, porque yo llegué, yo llegué con ganas de trabajar, pues, bueno, yo llegué a lijar mi tumbadora, y ahí, entonces empezamos, bueno, ahí fue donde te conozco, este, lijando la tumbadora, no sé, no sé qué color le pusiste, ni nada de esas cosas, y, bueno, y de ahí empezamos a, después nos llevaste a comer, después de ahí. No, y nos pararon los policías. paró la policía, por allá, entonces, eso fue un problema también, porque, que, este muchacho no tenía, el DNI, bueno, un problema, pero bueno, fue bonito, fue bonito la, la, la experiencia. Sí, ese, ese día, fue muy bonito, porque, eh, hicimos algunos videos, y siempre noté de su parte, esas ganas de querer apoyar, algo que, para mí, eh, bueno, se lo comparto recién, es mucho de admirar, y agradezco bastante, porque, no todas las personas son, con ese corazón, ¿no?, de querer brindar algo, o querer, a lo menos, visitar o conocer algo más, de lo que se está haciendo, y eso es lo que yo voy a siempre recordar, desde la primera vez que lo conocí, me quedo muy contento con esa anécdota, a pesar de que, que, te pusiste a trabajar, y dale, a la hija tomadora, sí, sí, son cosas a veces que pasan, este, hermano, alguna anécdota, durante toda esta carrera musical, que tienes, o algunas anécdotas, que quieras compartir, bueno, de anécdotas, tengo muchísimos, ¿no?, este, recuerdo una vez, que estaba en, estaba muchacho, pues, y entonces, los grupos esos, que te nombré, este, anteriormente, que tocaban en, en los barrios, este, yo quería, soñaba con un mongó, pues, y entonces, yo vi cuando, llevaron un cuero, y lo guardaron, donde, la gente ensayaba, guardaron un cuero, porque antes, ensayaban en las casas, entonces, yo le dije a los muchachos, con que, con que ensayaba, y bueno, y que ensayaba, con el pipote lleno de arena, y la broma, le digo, mira, este, allá los, este, los muchachos de grupo, este, guardaron un cuero, un parche, bueno, pero un cuero, un cuero eso es chivo, ese, bueno, un parche, ok, entonces, ajá, como hacemos, bueno, vamos a darle, yo quiero, yo quiero tocar, con un cuero eso, entonces, yo me fui, yo, o sea, que en poca palabra, me lo robé, pues, o sea, me lo robé, o sea, no tiene otro nombre, o sea, agarré una cosa, que no era mía, y llego, y me robó mi, mi cuero, güey, pero ajá, ¿dónde quedamos a seco este cuero? ¿Dónde lo mojamos? Por ejemplo, no teníamos nada, ¿dónde? Entonces, agarramos una lata de leche, mojamos el cuero, güey, dicen que lo mojan, bueno, mojamos, la aroma se puso agujita, ¿verdad? Entonces, lo montamos con una, con alambre, lo pusimos a amarrar, y a aquel, entonces, recuerdo que, era la cocina de querosén, no, se me está cayendo la, el DNI, la cédula, pasaporte, todo, entonces, lo empezamos ahí, dale, 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 que está afinando, entonces, el, el muchacho, el otro amigo mío, le abrió la, mala, va a llamar, que lo sé, y la llama, y hasta ahí llegó, hasta ahí llegó el cuero, pero, pero después, supieron que, o sea, se dieron cuenta que fui yo, y, me recibí mi peli, mi buen regaño, y me, me negaron la, la entrada, a los estallos del grupo, pero, esa es una, de las tantas, que me han pasado, cosas, ¿a qué edad, a qué edad fue eso? Eso sería, como a los seis años, más o menos, niño, también recuerdo, esto, siempre se lo, se lo, se lo hago saber a, a Paco, Frankie Monterrey, que fue, Bongo Cerro, Caldeleón, un día, se me reventó un cuero, un show, y el tabla, en ese entonces, no había estado todavía, con Caldeleón, yo estaba niño, y entonces, Paco, Paco, acuérdate de eso, siempre te lo digo, hoy en día, somos muy, 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 muy hermanos, amigos y todo, y entonces, a mí se me va, el parche del cuero, el cuero, y yo voy a, para pedir el favor, señor, que él tendría, digo yo, como unos 18 años, yo tenía como, como 10 años, algo así, señor, me puede apretar algún go, que tal, que tengo que, que tocar, y me dice, no, ya yo me voy, ok, yo me quedé con la cosa, yo me voy, entonces, me montó a tocar, y lo que se escuchaba, la pura, tum, 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 porque el pequeño no se escuchaba, después terminamos nosotros de tocar, y se montó, el grupo donde estaba, donde estaba Paco, y entonces, eso me quedó marcado, concha, este si fue egoísta, y la cosa, no me apretó el bongón, bueno, pasaron los años, fíjate, Darwish, como, como son las cosas, pasaron los años, y me consigo a Paco, me consigo a Paco, y ya, ya había pasado, por Oscar de León, estaba con una orquesta, que se llamaba, María Caribeña, y entonces, él fue a mi casa, con mi hermano, Elio Torres, por cierto, le mando un saludo, a mi hermano, a Elio Torres, él va a mi casa, y yo lo recibo, chévere, después que tenía, que estábamos ahí, disfrutando, comiendo, y tomándonos algo ahí, yo digo, acónchale, amigo, tú no te acuerdas de mí, no, sinceramente no, yo fui el niño, que tú le negaste el bongón, allá en Petar, y para acá, y ese se puso a llorar, y la broma, pana, disculpa, acuérdate Paco, vas a ver, vas a ver, bueno, y siempre, siempre se lo recuerdo, acuérdate Paco, fue bongocero, local de León, como por 10 años, 11 años, él que sale con, un bachacuale, o sea, pelo, él entra yo creo que después de Hungría Roja, bueno, y ese fue un anécdota tan bonita, que hoy en día somos muy, 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 o sea, muy amigos, muy hermanos, correcto, hermano, pero no me apretaste el bongo, hermano, sé que durante todo este tiempo y tu trayectoria como percusionista, has usado muchos tipos de campanas, instrumentos, me gustaría saber cuál es tu perspectiva, si nos remontamos a los años atrás, a la actualidad, ya que ahora conoces nuestra marca, cómo has visto la evolución, qué es lo que piensas actualmente de las campanas, cuál es tu perspectiva. Bueno, este, la evolución ha sido, no todo el mundo ha evolucionado como percusión callado, ojo, no porque pertenezco a la marca, no, con esto no es que estoy engrandeciendo la marca, pero, este, antes se usaba tres tonalidades de campana, además no era ni, no, la tonalidad, no, no sería, no sería el nombre perfecto para, para decirlo, claro, para definirlo, sería, este, tres sonidos, baja, media y alta, era lo que se usaba, este, pero, percusión callado ha, ha, ha pasado toda esa, o sea, ha pasado toda esa barrera, y todo eso mito que, de lo que se veía antes, antes por lo menos, tú tocabas la campana, se rajaba rápido, antes, esos músicos, esos músicos de, esos percusionistas, vamos a hablar de este caso del bongó, ya que me estaba hablando de, de campana, este, si, tuvieran ahorita, toda este, toda esta cantidad de sonido que han hecho ustedes, o que hemos hecho nosotros, bueno, me, me, me incluyo porque, claro que sí, porque, pertenezco a la marca, este, estuvieran, demasiado contentos, tuvieran, o tuvieran como, ando yo a veces que, no sé qué campana usar, porque, todas son, o sea, percusión callado, todas son, excelentes, y tú sabes muy bien, que me han llamado mucha gente, de, de otra, de otra marca, y, no, yo me quedo aquí tranquilo, porque, tranquilo, la perspectiva es que, este, por lo menos, le va a ser inoxidable, esta es una campana, que yo la recomiendo 100%, porque, esta tiene, no sé, te oxida, tiene, cuando tú le pides volumen, que le da, te responde, que lo, proyecta buen sonido, y, para mí, es una de las mejores campanas, que todavía tenga en el mercado, y percusión callado, de verdad, este, gracias, gracias a Dios, está, se está internacionalizando, ¿me entiendes? Gracias hermano, gracias por eso. Este, por lo menos, yo tengo muchas cosas, que agradecerte a ti, porque, cuando te dije para, 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 ayudar a la gente, de la dimensión latina, a Joséito Rodríguez, al negro, a Carlos Rodríguez, hablamos, le hicimos una videollamada, y, y de verdad, estas son cosas, que hay que copiar, las cosas buenas, hay que copiarla, Hidalgo está haciendo una cosa, un trabajo muy bonito, que de verdad, sin recibir nada a cambio, nada, este, nunca me dijo que no, siempre lo que me dijo fue, bueno, vamos a hablar con la gente, este, estuviste ahí, pues, estuviste al pie en la letra, y bueno, y recibieron su, su pedido de campana, y, gracias a ti, bueno, el sonido que, lo que se llama, el sonido de dimensión, del campaneo, hablando, hablamos con Joséito, hablamos todo, bueno, este, me hiciste probar varias campanas, mira, esta es la que es, esta es la que no es, y bueno. Fue una experiencia muy bonita, en realidad, el hacerle llegar esas campanas, ejemplo, Dimensión Latina, porque, cuando hicimos la llamada, necesitaban el sonido que, diferencia a Dimensión Latina, el sonido que, que los caracteriza, entonces, probamos las campanas, y cuando llegaron, los, los integrantes dijeron, este es el sonido, este es el sonido, y hasta el día de hoy, toda la, toda la gira que están haciendo, Dimensión Latina, están usando las campanas, y eso también es un agradecimiento, también de mi parte, porque usted ha tenido el nexo, de poder llegar, a esa agrupación, muchos de los artistas, hacen, un gran aporte, ayudándonos a, a seguir creciendo, con las recomendaciones, o también con las amistades, que tenemos en la música, para que el producto, se vaya probando, para que se vaya mostrando, y así la gente, vaya sabiendo un poquito más, de una marca, que es nueva, porque ya llevamos poco tiempo, en el mercado. Sí, pero es nueva, pero es muy innovadora, que es lo importante, este, ha innovado, o sea, Percusión Callao, para mí me ha dado oportunidades, y está innovando, cosas que no, no se veían en el mercado, colores, o sea, se veían colores, pero no, no, como quien dice, en ese acabado, que, que, como, como, bueno, vamos a, vamos a decirte, que tú lo haces, o usted, o tu equipo de trabajo, como lo es Sammy, como lo es Lilia, Lilie B, que, que se, este, reconocen, que, acuérdate que cuando me diste la, que me probaron una, una campana. Hay cosas a veces que los músicos no saben, y es que nosotros testeamos nuestros productos, claro, que salgan al mercado, y se acuerda que yo le entregué una campana, hermano, pruébate esta campana y dale, y después de eso, yo pasé a darte la de acero inoxidable, te acuerdas, hermano, dale, cuenta tu experiencia, por favor. Bueno, este, una de las cosas que tiene Dalwich, y, y la marca BQ, Percusión Callao, es que cuando hace un, va, lanza un producto, lo, lo reúne a todo, pues, todo como una familia que somos, y nos muestra, mira, dice esta cosa, pam, este color, este sonido, tal, broma, entonces, recuerdo que me diste unas campanas bien bonitas, escógelas, yo escogí las campanas, escogí una verde, una color guayaba, y una normal. Sí, una de metal normal. Entonces, bueno, le doy, entonces, me dice, sí, dale, pero en lo que está en el show, la broma, porque yo no toco, o como, como quien dice. le metes duro, le metes duro, sí. Entonces, veo que se está cayendo la pintura, y me está pasando, y me está cayendo, ok, dejo, dejo que pase esa semana, y uso la otra, la verde, y veo el mismo, la misma falla, ajá, y es cuando voy, o te mando fotos, videos, mira lo que está pasando con esto, y voy al, y tú me invitas a la oficina, bueno maestro, vamos a hacer una cosa, y esa campana para usted no, no funciona, no funciona, vamos a darle la de ser inocidable, pero recuerdo que tú me dijiste, rájala, y en serio, sí dale y rájala, bueno ok, ya tengo el permiso de, de Dawey, y le doy, le doy, le doy pela, pero le doy, la rajé verdad, pero no la rajé por aquí, se me rajó, fue por aquí, vea, por aquí fue que se me rajó, entonces, te hago la llamada, y te digo, Dawey, no sé qué le pasó a la campana, pero, perdió el sonido, y me dice, tráigamela maestro, y fue donde te diste cuenta, que es donde la había rajado, pero esta campana es, no, no 100%, 1000% recomendada, esta campana es el inocidable, muy buena, muy buena, muy buena. Sí, justamente, de eso se tratan las pruebas, de ir mostrando la durabilidad en escenario, o de repente en una grabación, para que justamente, las siguientes personas que adquieran algún producto, estén conformes, eso es lo que siempre tratamos de brindarnos, no solamente es, de repente entregar el producto, sino que sepan, que en realidad, nuestro equipo de trabajo, todos los artistas, han probado los productos, en diferentes situaciones, y es más, me atrevo a decir, gran parte de los artistas, tienen, bueno, a la hora de ejecutar, una ejecución distinta, nos tocan de repente más suave, otros un poquito más enérgicos, y justamente, usted es uno de ellos, uno de los que pega fuerte, entonces, usted sabe, el tema de la boca, usted nunca la llegó a romper, no pudo, no pudo romper la boca, yo la quería, yo quería romperla, o sea, quería rajarla aquí, yo la quería rajar, pero no, 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 no se rajó, se fue, fue por aquí, y yo ni sabía, dónde, dónde se había rajado, y tú no la ves, y cuando le hiciste la prueba, bueno, ya tú conoces tu trabajo, y sabes por dónde, es que está la cosa, es que te das cuenta, porque yo nunca la vi, yo lo que te dije fue, perdió el sonido, pero más, más nunca te dije, dónde está rota, porque no, claro, eso es parte, por ejemplo, de una experiencia, y una prueba, que hicimos en este caso, con usted, ya, bueno, de este tiempo trabajando, ya en equipo, como familia, y es verdad, siempre nos juntamos, justamente, para poder empezar, a crear nuevos productos, nosotros, me gusta mucho, recibir la sugerencia de ustedes, porque eso se trata, somos músicos, que tenemos que brindar algo, como se dice, músico trabajando para el músico, así es, así mismo, esa es la idea, el eslogan, y es algo que nosotros, siempre vamos a transmitir, a todas las personas, que están ahí con nosotros, si bien es cierto, hace un momento mencionó, hemos tratado de innovar, o lo estamos haciendo, y de la mejor forma, tratando de llevar un producto, nuevo y diferente, a todos los músicos, y es algo que creo, que todos nosotros, como familia, nos sentimos muy contentos, y orgullosos, de que ustedes, los artistas, hayan puesto la marca, donde está el día de hoy, yo le agradezco mucho, no, no, gracias, fíjate que, ya hablando, un poquito más de eso, de innovación, y esa cosa, gracias a ti, y gracias también, a la percusión Callao, faltaba un elemento, que era un par, un parante, para la campana, así es, y gracias, era mi idea, pero, yo lo hice, en un formato, que, se veía feo, verdad, y gracias, a ti, bueno, se hizo, ese sueño realidad, de un parante, que era que, se necesitaba, por cierto, este, en estos días, toqué con, con José Muñoz, y, y estaba yo con Renzo, y él venía con su orquesta, la, 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 la banda, la banda chalaca, y Renzo invitó, lo invitó a él, para que subiera, y él me dice, este es el parante, le decía, ese es el parante, él no lo había usado, y entonces, bueno, lo usó, y, y le gustó, es más, no, no, le gustó, en el sentido, que me dijo, está, está chévere, pero como, y ahí, acuérdate que aquí, te bajaste, se subiste, o sea, no es que está, entonces, lo que hice fue, despeime de él, y eso, que no ha conversado con él todavía, para ver qué le pareció el parante, pero, si lo usó, también lo usó, se lo presté, como que fue a Diego, Diego, Diego Carvajal, Diego Carvajal, también le, también le gustó, y al muchacho que está con Camagüey, también, Alonso, creo que es que se llama, este, y también le gustó el parante, claro, claro, eso fue un sueño hecho realidad, sí, recuerdo, ese día, cuando nos reunimos, justamente, de eso, también se trata nuestro trabajo, como equipo, y es, de proyectar, las ideas, o las sugerencias, que tienen ustedes, porque, ustedes siempre brindan, alguna alternativa, a favor del músico, en este caso, era un parante, que le diera la comodidad, al momento de tocar el bongo, ¿no? Sí, porque tú sabes que el bongocelo, siempre pone, o la capana en el suelo, o encima del estuche, entonces siempre anda, anda el reclamo más que todo, cuando uno va a hacer televisor, va a hacer televisión, o sea, va a hacer programa de televisión, este, siempre está, que si quita el estuche, que se ve feo, que si quita esto, entonces, bueno, ya me pasó varias veces, y ya con mi parante ahí, de percusión callado, yo lo que hago, es poner mi parante ahí, no tengo ese problema, de que le estuche, que la bandeja, esa grandota ahí, que le pone, bueno. Claro, 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 y fue un producto nuevo, un producto, bueno, nosotros lo llamamos, el parante sabrosa, el parante sabrosa, así es, un producto en conjunto, muy, muy bueno, muy bueno, ya pronto se verá ya, en diferentes lugares. por favor, por favor, claro que sí, así es, hermano, qué gusto, saber todas estas cosas, y compartir contigo, parte de las experiencias aquí, en el equipo de percusión callado, qué bonito es escuchar, que te sientes súper, a gusto, de lo que venimos trabajando, en conjunto, me siento de verdad, muy agradecido, yo también, muy agradecido, porque, de verdad, el apoyo, este, el apoyo es, infinito, verdad, siempre estás, estás ahí para escuchar a uno, este, nos invitas al taller, está, vamos al taller, eso, siempre nos reúne, que es una cosa que, que también, es muy importante, que siempre hay momentos, que, que nos reúne a nosotros, más que todo, cuando sacamos un, un producto nuevo, para que nosotros, este, demos la prueba, de que está bien, para que den el listo bueno, en diciembre, nos reúne a nosotros, o sea, siempre está, en la unión, como quien dice, en la unión está la fuerza, y, tú has logrado esas cosas, ¿entiendes? Y hay cosas que, que se tienen que, que copiar, como dije anteriormente, este, que tú estás haciendo, que deberían de copiar otros, ese apoyo, sin recibir nada a cambio, porque de verdad, a nosotros, no nos dice, da no tanto, y yo estoy, no, el apoyo es chévere, yo me siento chévere, de verdad, contento, y con percusión callada, Gracias hermano, gracias por eso. Hermano, ¿qué significa para ti, el amigo William Méndez? William Méndez, ese es un, ese es un señor, allá en Venezuela, que, es percusionista, ese, fue el, él es timbalero, él fue el primer timbalero, en, en tocar en el maizo, fue el garré, allá en, en Nueva York, con, con los satélites, una orquesta, allá venezolana, y, ese señor fue que me brindó, la oportunidad, de entrar a, en aquel entonces, tenía él, la dimensión de siempre, después, después empezaron unos problemitas, con la gente, de la dimensión latina, con el manager, con el, con el dueño, y entonces, cada vez que íbamos a un sitio, se presentaban ellos también, entonces, es donde, él le da vuelta, a, como quien dice, al nombre, o a la tortilla, y le pone, Puerto Rico de salsa, porque era la orquesta, que, que acompañaba a todos los artistas, que, que iban de, a Venezuela, de Puerto Rico, y de Nueva York, y es donde le, pone el, Puerto Rico de salsa, y, es este, y él es donde, bueno, me llama, y con él, duré, duré muchos años, haciendo ese acompañamiento, que es el señor, muy lamente, que le hago, de verdad, muy agradecido, siempre, no es que siempre, pero, la oportunidad, que he tenido, siempre se lo agradezco, yo soy una persona, muy agradecida, Dalgush, no sé, a mí me gusta, a mí me gusta dar, a mí me gusta dar, pero, no con la mentalidad, que, este, de dinero, que, tú sabes que hay gente, que dice, hay que dar para recibir, ¿no? Entonces, la gente siempre piensa, en que si, tú vas a recibir dinero, o vas a jugar algo, una lotería, y te vas a hacer rico, de hoy para mañana, ¿no? Este, tú da para recibir, es porque, lo que tú estás recibiendo, es bendiciones, que tu familia esté bien, que tú esté bien, estables, de salud, que tu familia esté bien, pues, entonces, hay mucha gente que confunden, que, tú vas, para dar, vas a recibir, es dinero, en este caso, para ir más, más directo, y de verdad, tú lo que recibes, es que, te vaya bien, este, tu familia esté bien, de salud, bueno, yo soy esa persona, que me gusta dar, no para recibir, como, en mis clases, pues, que cuando, yo digo a los alumnos, cuando estoy dando mis clases, no, le digo, mire, este, primero hago un, como un examen, preprodético, que le digo, las cosas como son, yo con esto, no me voy a enriquecer, no, nada de esto, yo lo que quiero, yo lo que quiero, que ustedes aprendan, y ver lo bueno, en sus redes sociales, que ahorita, todos se están moviendo, por las redes sociales, que, lo veo crecer, te estoy a la orden, no lo quiero tener aquí, todos los años, yo enseño su cosa, como, no soy de esos, de los que está enseñando, y, mira, te quedan cinco minutos, te quedan diez minutos, apúrate, no, si yo paso una hora, y veo que el alumno está, está fluyendo conmigo, vamos, hasta que, mi esposa, fíjate que mi esposa, es un poco complicada con eso, porque ella me dice, yo, tú te estás pasando de la hora, que estás, que estás, que estás dando de clase, le digo, pero, ¿cómo hago yo? Si estoy ahí entretenido, o sea, estoy, estoy dando algo bonito, y ella me compró un, un reloj de eso, que viene desalmable, pero grande, y en mi casa, donde yo doy clase, en el espacio, ella me puso el reloj, ahí te voy a poner el reloj, para que tú vayas viendo el tiempo, y de verdad, siempre estoy, a veces le hago caso, a veces no, siempre estoy dando clase, y volteo, a ver cómo va el reloj, pero, siempre, siempre me paso de la hora, no ando con esa, con esa, ¿cómo te digo? con esa mezquindad, pues de, que hay muchos, hay muchos que lo, lo toman de esa forma, de, de no, no enseñar, para, para, no sé si lo piensan, que le van a quitar el trabajo, no sé, o no confían en ellos mismos, por lo menos, por lo menos ejemplo tú, pues con, con Sammy, con Lilibet, este, tú estás ahí, tú eres la cabecilla, pero, ellos están aprendiendo ahí, si tú fueras egoísta, si tú fueras egoísta, cuando fueras a hacer la campana, o las tonalidades, le dijeras, váyanse para allá, pero, claro, eso es parte, de un egoísmo, ¿verdad? váyanse para allá, mientras que, para que no sepan, o sea, el secreto de la cosa, bueno, que ese secreto, no te ha revelado, ¿no? No, el secreto está bajo siete llaves, no, hermano, este, sé, y bueno, de repente algunos músicos también, conocen, que tú cuentas con tu canal de YouTube, que brindas clases, clases de percusión, háblanos un poquito, de lo que estás brindando, para todos esos músicos, que están iniciando, o ya tocan, ok, bueno, este, lo que yo vi que, faltaba aquí, y falta bastante, que últimamente, se está viendo, que hay más motivación, el músico, más que todo, el percusionista, ¿no? Es la lectura musical, el lenguaje musical, ¿qué pasa? Que yo no sé si es, si es que son los arreglistas, o son los dueños de orquesta, que cuando mandan a hacer un arreglo, no le escriben a la percusión, entonces, ¿qué pasa? Al no escribirle a la percusión, limitan al ejecutante, al percusionista, a que desarrolle su oído, porque no es fácil, yo lo hacía antes, antes más chivolo, yo lo hacía, en el sentido que, me daban 15 canciones, para acompañar a X, yo me lo aprendía todo de oído, y me daban una partitura, y yo no sabía, qué decir en la partitura, claro, ¿entiendes? Entonces, eso yo veo que aquí, ha limitado mucho al músico, y hoy en día, y hoy en día, el músico se está como, como adaptando a, a la, a lo que es el lenguaje musical, entonces, mi clase, yo enseño ritmo, enseño una buena base, que es lo que, son la, son varias, varias cosas importantes, que ve, que ve, que ve, saber, o conocimiento que ve, tener un percusionista, es tener una buena base, conocer su, el sonido que da su instrumento, este, saber de un lenguaje musical, porque, este, mucho, en lo popular, es diferente a los sinfónicos, porque me ha tocado, darle clase a, a, a músicos sinfónicos, no de aquí, de, de, de México, a tres muchachas, que, vamos, darle un saludo a Jimena, a Emeralda, y a Aide, que ellas son sinfónicas, pero, este, en lo popular, se consiguieron con, como quien dice, por decir algo, con un monstruo, claro, claro, que aquí hay ritmos, ritmos, pilones, songo, bomba, plena, danzón, a caballo, todas esas cosas, que, en los sinfónicos no se usa, y hay señalizaciones, que si, de pelota a pelota, de a capo a de a capo, casilla de salto, repetimos, y vamos a la pelota, todo esto es, de ojo a ojo, vamos de a capo, y brincamos de cruz a cruz, bueno, todas esas cosas, todo eso, en fin de, de signos que hay, que en los sinfónicos no, no existe, y entonces, bueno, este, mi, mi forma de enseñar, es enseñar todas esas cosas, o sea, qué es lo que significa, una, una casilla de salto, de pues, cómo te puede salir, qué significa el signo, el signo de pelota a pelota, todas esas cosas, todas esas cosas, y me ha ido muy bien, pues, correcto, cómo lo encontramos en, en YouTube, este, yo es sabrosé, YouTube yo es sabrosé, Instagram yo es sabrosé, mi fanpage, bueno, que me, la primera me la robaron, me la hackearon, que yo es sabrosé, entonces puse una que se llama, yo es sabrosé original, no tengo tantos seguidores, como tenía la otra, que tenía once, once mil, algo así de seguidores, y bueno, le he mandado bastante, reclamo a Facebook, entonces, yo reclamando, perdón, y me quería, eran, cerrar la cuenta nueva, entonces, bueno, eso sí, y abrir cuenta nueva. Claro, 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 ya saben, para todas las personas, que están interesadas, en recibir clases, con hermanos, a Brosey, súper recomendado, una persona, que ya pueden ver, que tiene en realidad, mucho amor, para poder enseñar, y sobre todo, mucho cariño, y consideración al alumno, así es, sí, excelente hermano, siempre veo, veo clases de YouTube, de las que estás brindando, y súper, súper chévere, súper bonito, así mismo hermano, ya llevas ya, cuánto tiempo aquí en Perú, aquí voy para, seis, seis años, seis, seis o siete años, en Lima, en Lima, correcto, correcto, entonces, para el tiempo en que llegaste por ahí, es cuando nos hemos conocido, claro, claro, bueno, cuando me empezaste, me diste el trabajo, de la hija, la tumbadora, y todas esas cosas, sí, sí, correcto, Tabal y Libé, por cierto, recuerdo, sí, sí, Tabal y Libé, Tabal y Libé, ese tiempo sí, Libé, como siempre, toda la pequeñosa, y siempre, Libé, un besote, la mejor persona en realidad que he conocido, con ese cariño y amor, para ejecutar un trabajo como el nuestro, que es muy complicado en realidad, trabajo fuerte, 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 pero ella, ella estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, siempre, es de verdad, hermano, a ver, si yo te menciono la palabra percusión callao, qué es lo que tú me podrías expresar, percusión callao, wow, wow, es un tema, es un nombre muy, un nombre por decirlo algo, muy amplio, o sea, de expresar, este, lo que es percusión callao, lo que significa percusión callao, apartando que somos una familia, es una, es una marca, que ya está, internacionalmente ya conocida, falta mucho más, pero bueno, ya vamos por ese camino, este, familia, innovación, este, consejo, porque, a pesar de todo eso, tú nos has consejado a nosotros también, este, sabe escuchar, lo sabe escuchar a nosotros, este, no, no llena de satisfacción que siempre nos une, estamos siempre como unidos, que eso no lo hacen, no lo hacen, creo que no lo hacen, la mucha, mucha marca de percusión, percusión callao, para, para mí, bueno, me ha cumplido mi sueño de, de hacer el parantepe, de campana, tengo, fiel confianza en la compañía, la compañía, tiene fiel confianza en mí, bueno, y le, para mí, le deseo muchas bendiciones, todo el éxito del mundo, así si, en algún momento, yo no esté, bueno, para mí, fue un, ha sido, y, y va a ser una experiencia, infinitamente, mil veces agradecida, y mil veces, muchas bendiciones, de verdad, percusión callao, es percusión callao, músico trabajando para músico, gracias hermano, Dios mediante, y bueno, aquí te lo digo, ya trabajaremos, en una línea, de un instrumento, hecho por ti, para los músicos, recién, bueno, te comparto eso, ya, ya toca, ya toca, sentarnos un momento, estudiar un poquito más, un sonido que tú gustes, y empezar a, a mostrarlo al mundo, me lo han pedido bastante, esa, esa cosa, cuando sale la serie, yo deshablo serio, bueno, vamos a esperar que, que Darwish se decida, no es cuestión mía, mira, este, cosa también, y disculpa que, que también aclare esto, cosa que hace percusión callao, pero, como todos sabemos aquí, el, el dueño, el maestro Darwish, es que hace, las clínicas de percusión, hace la clínica de, la masterclass, la cosa, absolutamente gratis, sin recibir nada, se nos da la información, que el músico, se merece, gracias a todas esas cosas, son, al amigo Darwish, y a, y a la marca percusión callao, pues, que muchos, muchos no saben eso, muchos piensan que, a lo mejor estamos cobrando, o, a lo mejor a alguien que, como no, si necesitamos, ¿verdad Darwish? alguien que nos patrocine, que mira, vamos a hacer, vamos a hacer algo, en cualquier provincia, que estemos ahí, está dispuesto, o estamos dispuestos, todo a, a ir a, a dar un taller, o un masterclass, a cualquier, a cualquier provincia. Claro, claro, cualquier persona, que se quiera sumar, apoyar la marca, nosotros, de forma desinteresada, y sin fines de lucro, estamos brindando información, a los músicos, porque, quien le habla, también es músico, entonces, yo siento, lo que tú, en este momento, de repente percibes, y es querer aprendernos, y qué mejor, si aprendes, con los referentes de la música, de la manera correcta, y gratis, ¿no? Qué mejor, entonces, todo está ahí, todo está ahí, y acá es parte, del interés del músico, eso es, asistir, al que se está, está empezando en, en este bello mundo, de la música, ojo, no es, no es, no es fácil, pero tampoco es difícil, la cosa es, querer hacer las cosas bien, y bueno, tratar de estudiar, yo lo que, mi consejo que siempre le doy, es estudiar, estudiar, investigar, no repetir las cosas, que te dicen, no repetir las cosas, que tuve, porque, hay muchas cosas, que de verdad, hemos estado engañados, ¿no? por año, pero como lo dijo fulano, así tiene que ser, si te pones a investigar, las cosas, no es como, como, como uno piensa, que siempre ha sido, bueno, si muy lejos, percusión callado, siempre se dice, hay tres, hay tres, sonidos, pero, ¿qué has hecho tú? ¿Cuántos sonidos ya lleva, Darby? No, hay demasiado, a veces, algunos músicos, no conocen, ¿no? Porque, eso es lo que justamente, por eso es que hacemos esto, para seguir nutriendo, al músico, para que el músico, siga aprendiendo, y nosotros, y yo me siento feliz, y contento, dándote esa información, porque mientras mejor eres tú, la exigencia aumenta, claro, claro, y eso es lo que queremos, ¿no? Porque fíjate, si tú te hubieses quedado, con la más baja, este, media y alta, ahí tú hubieras tú ahí limitado, es correcto, y la cosa no limitase, tú pasaste, y rompiste la barrera, de todo ese mito, que había, y ahora con esta cosa, vuelvo y repito, demasiado buena, este de hacer inocidable, se la recomiendo 100%, dígame Dalwish, así es hermano, que, que gusto poder conversar contigo, igualmente, me siento súper contento, orgulloso, de que seas parte de la familia, gracias, gracias, todo el aporte, que has brindado a la marca, ha sumado demasiado, desde el primer día, hasta el día de hoy, ¿de la lija? sí, siempre ha sumado mucho, porque, que más, que un músico, que ejecuta justamente, el instrumento, que fabrico, que pueda decir, o pueda de repente, recomendarme, sugerirme, o criticarme, para mejorar, yo quiero eso, ¿sabe quién me habla de eso? que yo soy, tu control de calidad, este Edwin, Edwin Realme dice, ¿sabe qué le habla, soy roncoso, no, no maestro, usted es el control de calidad, de Dalwin, o sea, si se rompe, no, esa está mala, claro, entonces bueno, siempre me, contando esa anécdota, es que, de eso se trata justamente, entre nosotros, hacer un producto bueno, no solamente se trata de vender, o querer dar un producto, que salga al mercado, porque no, sino darle al músico, realmente un, un instrumento, una herramienta, que le ayude, le facilite, y que le dure, claro, el sonido, tiene que ser bueno, de hecho, la estética también, pero la duración, es algo que, lastimosamente, se ha dejado de lado, la calidad, entonces justamente, es ahí donde nosotros, podemos brindar, de repente, esa, esa diferencia, ¿no? de un instrumento mejor. Es que, es que estás innovando algo, que en el, en el mercado, en este caso, de la percusión, pues de la campana, del bongocero, estaba limitado, estaba limitado, y tú has innovado, muchas cosas, colores, sonidos, como que teníamos, teníamos, teníamos siempre, como anteriormente lo dije, baja, este, como es, media y alta, entonces ya, tu ajil no va demasiado, igual que los mazos. Sí, poco a poco, hemos creado productos, y es más, las afinaciones, en las campanas, hay muchas cosas, en realidad, de repente, algunos no conocen, ¿no? Pero, hay una investigación, hasta el día de hoy, desde ya, todos los cinco años, que llevamos aquí, que es constante, y siempre seguimos, en evolución, a veces, es algo que yo he notado mucho, es que, algunos tienen, son muy conformistas, con lo que hay, no quieren abrir, un poquito más la mente, y eso es lo que, bueno, no comparto yo, porque me gusta salir, justamente de eso, Para seguir conociendo más, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Brindamos algo que no hay, algo que nunca se había, creado, nunca se había visto, entonces, eso, bueno, fíjate, y disculpa, cuando se unen, las dos campanas, tanto la de Timbal, con la del Bungo, de la percusión Callao, de la marca BQ, este, no sé, el sonido, es como más bonito, y cuando tú juntas, esta campana, con otra marca, la BQ con otra marca, se siente el, y como que una disonancia, sí, sí, o sea, o sea, al que está, al melómano, por decirlo de alguna forma, no lo nota, pero el que sí sabe, de la de percusión, si se da cuenta, hay sonidos que no cuadran, o sea, están cuadrando, pero no están a nivel, tiene que haber una armonía, una relación entre cierta campana y otra, esta campana, con otra BQ en el timbal, se escucha la cosa de otra forma, claro, son campanas, lo invito para que, escuchen esa cosa, y siempre que tengan, vean una orquesta, vean el, la marca de la campana, que está usando el bongocero, tanto que el timbalero, y ahí se darán cuenta, de lo que estamos hablando, sí, es verdad, eso es una, es una experiencia, y una anécdota, muy, muy cierto, no, la relación que tiene que haber, entre un sonido y otro, bueno, es algo también, que hemos trabajado, claro, porque, de por sí, las tonalidades, tienen que ser compatibles, o tiene que haber cierta, referencia, entre una y otra, para que suene agradable, cuando no pasa eso, no hay una armonía, pues, no suena bien, no, como se podría decir, y es algo cierto, muy pocos músicos saben eso, pero he escuchado, muchas referencias, así como lo acabo de decir, de músicos que tienen, el conjunto de campanas, y me dicen, es verdad, siento una diferencia, cuando trabajan en conjunto, y es que eso se ha creado, es que choca en el oído, choca, exacto, a veces suena como, bueno, se le dice campana, teóricamente, este, en los metales, pam, pam, a veces, en las campanas, cuando no son de la, de la misma, o sea, que no son de, de la misma marca, se escucha el, blan, 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 se trata de escuchar algo así parecido, es porque el sonido no es, bueno, ya tú lo dijiste ahorita, armónicamente no están, no están centrados en los, claro, no tienen una relación, sí, exacto, tal cual hermano, hermano, no podemos cerrar este podcast, sin compartir un poco de tu talento, de tu arte, y te voy a dejar para aquí, en serio, nos hagas disfrutar y gozar con el bongo, con el bongo, así es hermano, así que vamos para allá, vamos para allá, de tu arte, ¡Sauro 6!